Una cosa de la que quería hablar, por cierto, es sobre las palabras que dijo ayer Grefg. Bueno, yo ya lo he hablado con él por privado y tampoco quiero hablar de toda la conversación porque es muy extensa. Pero sí que quiero hablar una cosa fuera de lo que dice Grefg, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice Grefg, pero sí que me sirve para contaros una cosa que es muy importante que quiero que sepáis. Para todos los que venís al chat a insultarme porque juego mal, o sorprende cuando a mí me la pela jugar mal o digo que soy muy malo, una cosa que quede clara, ¿vale? Yo, amigos, no soy malo a los videojuegos porque a mí me gusta ser malo a los videojuegos, ¿vale? Yo, amigos, no veo de un puto ojo, de verdad, no veo de un puto ojo, no veo, estoy cegato, estoy completamente cegato, amigos. No veo, no puedo ser bueno a los videojuegos aunque quisiera. Me vais a ganar todos, amigos. Yo de base probablemente sea malo, pero es que encima no veo de un ojo y del otro tampoco veo al 100%. Por si fuera poco, yo invierto cero minutos de mi vida en jugar a videojuegos. Entonces, nunca voy a ser bueno jugando a videojuegos, amigos, lo siento, de verdad. No es porque me guste el rollito de ser humilde, no es porque me guste el rollito este de… Ay, me da todo igual, hay cosas más importantes en la vida que los videojuegos, ¿no, amigos? A mí, ya sabéis que yo soy competitivo, a mí me gusta ganar, me gusta competir, pero yo sé hasta dónde da mi capacidad y mis capacidades dan hasta dónde dan. Y yo no puedo competir sin ver de un ojo contra Zorman, contra Grefg y compañía, no puedo. Si viese de los dos, me ganarían igual, pero no veo de un ojo, amigos, vosotros lo notáis. No me entero de las mismas cosas, no tengo el mismo campo de visión que vosotros, hay cosas que igual por la parte izquierda o por la parte tal no veo, es lo que hay, amigos. Entonces, eso no es por lo que haya dicho Grefg, lo digo por si hay gente que se pregunta, ¿por qué soy tan malo a los videojuegos? Oye, Bay, ¿tienes algún problema? ¿Eres gilipollas? ¿Te pasa algo en las manos? O sea, ¿tienes algún problema de muñeca? No, no tengo ningún problema, amigos, en las muñecas, ni en las manos, ni en ningún sitio. Lo que me pasa es que no veo de un ojo, ¿vale? Además de eso, probablemente de base sea malo. Y probablemente, además de eso, no invierto ningún minuto de mi vida en jugar a videojuegos. O sea, no mejoro en el Minecraft, no mejoro en el Valorant, no veo gameplays, no hago nada. Entonces, yo, amigos, no es que vaya con una actitud derrotista a los torneos. Yo es que voy con la actitud realista. Yo no puedo ganar a la gente. Puedo ser mejor que alguno. Visteis que en el parkour lo hice mejor que alguno que no llegó o que se murió. Pero generalmente voy a ser de los peores, ¿vale? Obviamente, en el LoL sí que creo que me puedo defender, porque es un juego en el que tengo muchos años de experiencia y más o menos sé algún matchup. Pero generalmente, cuando juega un juego que es nuevo, yo voy a ser muy malo. ¿Vale? Y hay muchos chavales o unos cuantos chavales, que además esto lo he hablado con mi médica, que tienen el mismo problema que tengo yo y te afectan el día a día. O sea, yo, amigos, ahora mismo estoy en un problema en el que no me han podido descartar que yo me quede ciego. ¿Vale? O sea, es un problema bastante serio del que me estoy tratando. Me queda todavía una última prueba más y no saben ni siquiera qué problema tengo. Entonces, yo, amigos, de verdad, cuando os digo que no veo de un ojo es real. No es por hacer la gracia ni por hacer la coña. A mí me da por culo. A mí me da por culo, chicos. Es algo que es triste, de verdad. O sea, no es una cosa de… Venga, Ibai, que sí, que no ves. No, tío, no me mola. Es un problema de verdad. Y es verdad que, por ejemplo, a la hora de jugar a videojuegos me afecta. Pero también me afecta a la hora de leer, por ejemplo. ¿Me entendéis? O sea, no es una excusa. Yo no tengo vergüenza de ser malo a los videojuegos, amigos. Yo me gano la vida fuera. Yo jamás me he ganado la vida por ser bueno a los videojuegos. Ni un solo segundo de mi vida. Yo no tengo vergüenza porque me vais siendo malo a los videojuegos. Yo era el peor jugador de Tortilla Alan 1 y fui una de las personas que más espectadores tuvo. ¿Sabéis por qué? Porque a la gente le gustaba ayudarme y le gustaba verme cómo iba progresando. Nunca me va a dar vergüenza ser malo a los videojuegos. Jamás. En mi puta vida. O sea, mira que puedo tener vergüenza de otras cosas, aunque ya a día de hoy no tengo vergüenza de nada, pero de ser malo a los videojuegos jamás. Y no me importa, amigos, no me importa que me vaciléis con el tema de que soy malo a los videojuegos. Sí que es cierto que hay veces que el chat se ha pasado, y yo creo que aquí tanto Rasky como GreyScalet están presentes, que ha habido días que el chat ha sido una puta locura. Y que yo miraba a la derecha el chat y todos eran insultos de lo malo que era. Y hay un punto en el que no hace gracia. Pero a mí no me importa que me vaciléis con lo de que soy malo a los videojuegos y no tengo vergüenza sobre esto. Pero sí que es cierto que hay un momento, sobre todo en las carreras del GTA, hubo días que yo, todos los comentarios que leía en el chat eran mierda sobre lo mal que jugaba. Era un poco insoportable. Pero aún así intento tomármelo bien. Pero sí que es cierto, amigos, que no soy bueno a los videojuegos en general, ahora no veo de un ojo, soy un viejo, me estoy muriendo, no sé qué me pasa. No, no me estoy muriendo, pero bueno, no estoy en ese punto de ser marquilocuras. ¿Sabes? De ser el puto pro, el puto tal. Entonces yo siempre lo he dejado muy claro. Es una cosa que repito siempre en mis directos. Siempre os lo digo. Amigos, yo sé que las series, Egoland, Tortillaland, no sé qué, vais a preferir ver a otras personas y no hay ningún tipo de problema. Yo solamente quiero que la gente que venga a mi canal sepa lo que se va a encontrar. Una persona que va a dar el máximo porque os entretengáis y por intentar que os riáis un rato. Y una persona que es muy mala, pero que se va a esforzar en intentar aprender poco a poco y sobre todo intentar leeros y escucharos, aunque a veces se me complica porque cuando estoy hablando con Luzu por aquí y me habláis por el chat por aquí y me habla no sé quién por el WhatsApp, se me complica. Pero sí que siento que para mí es muy importante que cuando vengáis a mi canal sepáis lo que os vais a encontrar. Y luego, bueno, yo obviamente estoy encantado de que muchos vengáis a mi canal y a pesar de que soy muy malo, vengáis porque os entretengo o porque simplemente queréis acompañarme, de verdad, estoy muy agradecido. Pero yo sé que cada vez que se haga Squid Games, Ego Land, Dreamcraft y demás, yo sé que hay mucha gente que no me va a ver y voy a perder viewers y van a preferir otros canales y no tengo ningún tipo de problema. No tengo ego en ese sentido en absoluto, me da igual. Yo solamente quiero estar con mi gente, con la gente que esté por aquí y punto. No me importa que os vayáis a otros canales. Yo, sinceramente, si fuese vosotros, entendería perfectamente que te fueras a ver a Spring. Lo entiendo perfectamente. Porque verme a mí es desesperante, es verdad, es la realidad. Es desesperante. Pero hay un punto, amigo, en el que tampoco puedo hacer milagros. Es como el día que Auron se puso a jugar al LoL. Hostia, es puto desesperante, es muy malo. Bueno, pero es que no puede mejorar de un día para otro, chicos. Eso es imposible. Y sobre todo ya con la edad que tiene Auron o con el problema que tengo yo. Ya tus capacidades no van tan aceleradas como cuando veía con los dos ojos y tenía 19 años, ¿sabes? Pero vamos, que no tengo ningún problema, de verdad, respecto a lo que dijo ayer Grefg, que no lo digo por lo que él lo dijera, porque con él no tengo ningún problema y ya lo hemos hablado por privado. Quiero que sepáis eso, que a mí yo no tengo ninguna vergüenza en mostrar que soy malo en los videojuegos. Ahora sí, esto sí que es cierto, que muchos de aquí lo sabéis, soy extremadamente competitivo. Soy extremadamente competitivo. Y creo que por eso he llegado a donde estoy, porque soy un auténtico hijo de perra competitivo. Pero en los videojuegos llego a donde llego. Es lo que hay. Hay amigos, no puedo hacer milagros, no puedo ganar sprint, lo siento. No estoy más delgado que Cristiano Ronaldo, es que hay cosas que no puedo competir, chicos. De verdad. Pero soy un puto perro competitivo, hijo de perra, y en todo lo que pueda aportar para ganar, lo haré. Lo haré, desde luego, ¿no? Y vayas, a ver, yo con el tema del problema, el problema que tengo en el ojo, no lo está... Bueno, ¿me habéis recomendado irme a Estados Unidos? Que yo sepa, no hay solución en el mundo para mi problema. Pero sí que es cierto que hay un tratamiento que a lo mejor, a lo mejor en tres años, cinco o diez, sale al mercado. Creo que está en… No sé si se llama fase 1 o fase 2, que es cuando están tratando ciertas cosas con animales. Esto es lo que a mí me ha dicho una doctora que es súper buena en lo mío. Y me ha dicho que, obviamente, no me puede prometer nada porque eso es estar jugando con la ilusión de la gente. Pero me ha dicho que a lo mejor, fase 2 sería, ¿no? Me ha dicho que a lo mejor en tres años, cinco o diez en esos valores que no te puedo decir, puede que tenga una pequeña solución para lo mío. Pero, evidentemente, nunca te lo van a confirmar porque es jugar con la ilusión de la gente. Es como si tu padre o tu madre tienen un problema que no tiene solución y un médico le dice no, en tres años habrá solución. No te lo puedo asegurar. Es probable que sí o que no, pero no se sabe. Ojalá que sí. Todo lo que me digan, yo lo haré y estaré encantado de facilitar las cosas. Pero, bueno, obviamente, amigos, hay que esperar. Por suerte, de momento, veo bien para hacer mi vida normal en el día a día. Y con esto me defiendo y me conformo, la verdad.